Abre las puertas el edificio que albergará a la Escuela Secundaria Técnica Número 76, ubicada en la colonia El Jaralillo de la ciudad de Zacatecas. De manera particular, por su sensibilidad para destinar los recursos necesarios a través de la gestión de la Secretaría de Educación para la creación de esta Escuela Secundaria Técnica Número 76 en este sector de la ciudad. Sin olvidar, desde luego, el apoyo que también hemos recibido de la Presidencia Municipal. Señor Presidente, licenciado Arnaldo Rodríguez Reyes, muchas gracias por su apoyo. Cómo olvidar también a la dirección de la Escuela Primaria Héroes Patrios, a sus alumnos y padres de familia que el ciclo anterior nos cobijaron en sus instalaciones por compartir con nosotros su espacio educativo. Reciban nuestro reconocimiento. Muchas gracias. El director de la Secundaria Técnica Número 76, Sergio Chan, invitó a los alumnos y profesores para comprometerse con la educación, asumir el trabajo diario de la institución. Asumamos el compromiso de que cada día trabajaremos con empeño, pasión y entrega para que nuestros jóvenes reciban cada día una educación de calidad. Demos el extra para que esta escuela que mañana cumple su primer aniversario se consolide como una buena opción educativa. Meditando acerca de los compromisos que debemos asumir, lo que nos corresponde hacer para aportarle un extra a nuestra escuela, para tratar de justificar lo significativo que resulta el aportar ese extra. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.